En el video grabado por una cámara de seguridad instalada a las afueras de la ferretería se ve cuando los dos hombres llegan hasta el local. El hombre que va manejando la motocicleta que viste camisa negra se baja del vehículo, camina hasta el local y saca del bolsillo de su pantalón un tapabocas y se lo coloca antes de entrar al establecimiento a realizar el robo. Llega hasta la recepción y al no ver a nadie corre una vitrina y decide ingresar hasta las oficinas administrativas e intimida con un arma de fuego a uno de los empleados. No conforme con robarse el dinero que había en la oficina, el ladrón decide llevarse un equipo de soldadura que cuesta aproximadamente 15 millones de pesos. Inmediatamente ingresa al almacén, de una vez ingresa a las oficinas sacando un revólver y pues exigiendo el dinero. Sí, pues lo que hicimos inmediatamente pues no ofrece resistencia, dejarlo pues indicándole dónde está el dinero que hurtó, pero al momento que él va saliendo en el almacén, él coge un equipo de soldadura, un Lincoln, un equipo de alta gama, bastante costoso. Los afectados hicieron un llamado a los ciudadanos. No, no es un equipo muy común, es un equipo de alta gama que obviamente no cualquiera lo va a comprar, es un equipo especializado, si alguno sabe, un equipo Lincoln, 350, grande, si lo ven o tienen alguna pista, si lo están ofreciendo, no comprarlo y denunciar, denunciar que así es que debemos hacer los ciudadanos, ayudarnos entre todos para que estas personas sigan delinquiendo como si nada en nuestra ciudad. Las autoridades investigan los videos de las cámaras de seguridad de varios locales donde se han presentado robos en las últimas semanas, al parecer se trataría de la misma persona que en días pasados con arma de fuego amedrentó a las empleadas de una heladería de la ciudad para cometer también un hurto.